Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. El aclamado cantante y actor turco, Alil Ibrahim Seyan, ha dado un emocionante paso en su relación al presentarse oficialmente ante la familia de su prometida. La noticia ha generado un gran revuelo entre sus seguidores, quienes están ansiosos por saber más sobre este emocionante capítulo en la vida del talentoso artista. Según fuentes cercanas al artista, Seyan organizó un encuentro especial con la familia de su futura esposa en un ambiente cálido y acogedor. Durante la reunión, el talentoso intérprete tuvo la oportunidad de conocer a los padres y familiares cercanos de su prometida, compartiendo momentos significativos y estableciendo conexiones importantes. El encuentro, que se describe como amistoso y lleno de alegría, fue una oportunidad para que Seyan y su futura familia política se conocieran mejor y compartieran sus expectativas y deseos para el futuro. Según testigos presenciales, el ambiente estuvo lleno de risas y conversaciones animadas, con Seyan demostrando su encantó y calidez característicos. La noticia de que Seyan ha dado este importante paso hacia el matrimonio ha generado una ola de felicitaciones y buenos deseos por parte de sus fans y seguidores en las redes sociales. Muchos han elogiado la madurez y el compromiso del artista, así como su deseo de construir una vida feliz y plena junto a su futura esposa. Por el momento, los detalles sobre la fecha y los preparativos para la boda aún no se han revelado, pero los fans están ansiosos por seguir de cerca esta emocionante historia de amor. Con su carisma y talento, Alili Ibrahim Seyan ha conquistado los corazones de millones en todo el mundo, y ahora, con este nuevo capítulo en su vida personal, parece estar listo para embarcarse en su próxima gran aventura. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.